Vamos a hablar sobre las condiciones del tiempo en nuestro satélite radar. Mire toda la actividad que tenemos hacia el sur de nuestra nación, posibilidades de inundaciones. La vigilancia se encuentra vigente por lo menos para esta noche. Ahí puede ver los sectores que estarán afectados. Bueno, Texas, estamos hablando, Louisiana, Mississippi, Alabama, incluso hasta sectores de Georgia por la zona central. También tenemos bastante actividad por Colorado, incluso con nieve a esta hora de la mañana. En Montana tenemos esas lluvias esporádicas. También la posibilidad de fuertes ráfagas de vientos. En Montana pueden alcanzar ráfagas de hasta 75 millas por hora. Son vientos muy dañinos hacia el noreste. También tenemos bastante actividad, muchas precipitaciones. Acá puede ver en nuestro mapa a futuro. Hay las fuertes acumulaciones que se esperan hacia el sur de nuestra nación. Estas son las temperaturas altas para que usted planee su día de hoy. La ciudad de Nueva York con 61 grados. Por Miami con 89 grados. Mi gente de Chicago con 73. Y bueno, hacia el oeste podemos ver San Francisco. Contará con una alta de 78 grados, 82 para Los Ángeles. Ahora vamos con la familia más linda de toda la nación. Adelante, familia. NARCO TRAFFICKING. Among the weapons in the stockpile, the military in Venezuela are IGLA-S, the basically Russian variant of our Stinger missiles.